Segundo bloque de Patagonia Sur Sur acompañando a la Asociación Argentina Creadores de Jereford de la República Argentina. Ahora vamos a charlar con quién es el encargado, el director, el que lleva adelante el trabajo del puro registrado. Estamos hablando de Emilio Ortiz y algo que recomiendo a todos los televidentes en este momento. Invitar a un amigo que no es del campo, que es de la ciudad, a que escuche esta nota. Emilio Ortiz nos cuenta y nos hace un resumen de lo que él piensa, de lo que es un ganadero en la República Argentina. RALY TRAN, Núcleo Genético Texel de origen inglés y francés. Centro de Capacitación y Laboratorio de Biotecnologías Ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel RALY TRAN, Chile. Contacto guillermo arroba texelralytran punto cl. VIMALEU SRL. Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth. Datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana. Experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña a los manantiales. Yo me recibí de ingeniero agrónomo. Trabajé durante 11 años en la cabaña Las Lilas. Después en un campo que se llama La Elisa, donde está el centro de inseminación. Y finalmente en Bellamar, que es un campo que está en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y así pasé mis primeros 40 y algo de años trabajando prácticamente en la misma firma. Yo empecé a trabajar como ingeniero agrónomo en Las Lilas, atendiendo unas 15.000 hectáreas de agricultura en ese momento. Y después, por destinos de la empresa, terminé siendo gerente de la cabaña de Jereford y algunos campos en el sudeste. Y mi obligación, entre comillas, fue producir un buen Jereford. Eso me llevó a aprender mucho. Me llevó a ser desde el primer y más elemental peón del campo hasta ser el gerente del campo. Gracias a Dios, creo, haber aprendido. Y nada, después, cuando llegó el momento, me pareció que era el indicado dejar la empresa. Y ahora estoy como asesor de la Asociación de Jereford y organizando todo lo que es los programas y todo el funcionamiento del puro registrado en la asociación. No es poco y sobre todo es muy interesante. Todo lo que sean los programas de selección, digamos, de Hacienda, son fundamentales. Uno selecciona todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos en materia de selección y demás, y en el campo, en un corral, en una exposición y demás, tienen que ver siempre con el objetivo final que es hacer rodeos a animales más productivos. Nosotros somos, los ganaderos, somos fabricantes de un producto que se llama carne. Y deben de tratar de ser lo más eficiente para producir ese producto. Bueno, de lo que se trata, y de lo que se trata en los planes de mejoramiento del puro registrado y demás, es en difundir y hacer más eficientes estos programas. Yo trato de coordinar todo lo que son las inspecciones que los inspectores hacen desde corrientes hasta tierra del fuego. Esto implica coordinar muchas veces sus tareas, coordinar los criterios de selección, hacer la gestión sobre todo eso, y me gusta viajar, acompañar cuando puedo a los inspectores, estar presente en todas las reuniones que pueda, o dar charlas en las facultades, o en las sociedades rurales y demás, para explicar todo esto, de qué se trata. La posibilidad del home office me ha ayudado mucho. Yo vivo permanentemente en la ciudad de Miramar, o sea que esa es mi base de operaciones, y eso me permite hacer muchas cosas desde mi escritorio ahí, y cuando no viajar. Y viajar tiene condimentos como este, que es donde uno ve hacienda, ve formas de crianza, ve distintas formas, pero fundamentalmente lo que tiene es que permite el contacto entre los criadores, y que para mí es una de las funciones fundamentales de estas reuniones y de estas giras. Los criadores viven a decenas, cientos o miles de kilómetros uno del otro, y la realidad es que poder juntarse en algún lugar, charlar, tomar un café, desayunar juntos, lo que fuere, cambiar ideas, me parece de un valor incalculable. Mira, esto es una cosa que uno en general puede decirle a los que no entienden la actividad, nadie tiene obligación de entender la actividad, esto es de ella. Pero un señor me dice a mí, viene Emilio, yo quiero comprarme un lotecito de vacas. Bueno, cómpreselo, encantada de la vida. Para que sepa que vamos a tener que comprar un toro, el año que viene o dentro de seis meses, o dentro de lo que fuera, vamos a tener que darle servicio a esas vacas. Esas vacas tardan nueve meses en París, por lo tanto, si usted compra ahora y pone el dinero ahora, dentro de un año posiblemente le empiecen a hacer sus terneros. Dentro de dos años, posiblemente, usted quiera vender los terneros ya destetados. A lo mejor no quiere vender los terneros destetados, quiere engordarlos. Y en ese caso va a tener que esperar tres años y medio, más o menos. Bueno, lo primero que usted tiene que saber es eso. Eso. El creador tiene que tener conocimientos, tiene que tener la virtud de querer aprender. Pero lo que más tiene que tener el creador es paciencia. Saber cómo es este negocio. Y nunca hacer las cuentas que uno no debe hacer. Yo voy a invertir ahora, el señor me va a decir, Emilio, usted me recomienda que yo invierta ahora y yo voy a sacar los próximos pesos dentro de tres años y medio. Con las tasas de interés, con la inflación que hay y demás. Y bueno, esto significa un poco este negocio. Entonces, hay que entenderlo. Hay que entender que las vacas se mueren, los terneros se mueren. Hay que entender que acá recién comentaba la gente de Lele que hay 40 centímetros de nieve en el invierno. La vaca uno lo mira como diciendo, ¿y ahora qué voy a comer? Y todas estas cosas son cosas que, digamos, hacen que esto sea una cosa que tiene tantos vaivenes, tantos riesgos, que lo hacen así apasionante. El productor ganadero, si es ganadero, exclusivamente ganadero, mira el dinero, vive de él, posiblemente. Pero hace sus cuentas. Y yo reconozco que es muy difícil de explicarle, digamos, a un señor que en su vida ha visto lo que es la actividad ganadera y peor aún, ha escuchado cosas terribles de la actividad ganadera. Digamos, los ganaderos son señores que nadan en vacas y las vacas nadan en dinero. Y por lo tanto, ganan... No, no. Bastaría saber que las mayores inversiones en materia de establecimientos ganaderos son armados con dinero de origen de otra actividad. Esta es la realidad. Entonces, pero esto incluye algo que nosotros debemos tener en cuenta. Si la gente de la ciudad o alguno no conoce exactamente estas cosas, es por culpa nuestra. Es por culpa nuestra. Nosotros no hemos sabido hacerle entender a la gente de la ciudad, o del interior, o quien fuere, cómo funciona esto. No lo hemos sabido hacer entender. En parte lo hemos tratado, la gente de campo lo ha tratado, bueno, mil cosas. Pero, bueno, aceptemos también que hay una parte de la responsabilidad en eso. Normalmente, nosotros sabemos que Argentina produce una de las mejores carnes del mundo. Argentina tiene de las mejores genéticas del mundo en cualquiera de las razas que vos mires. Obviamente hay razas que están más adaptadas a un lugar, otras a otra, otras tienen de por sí una mayor terneza y calidad de carne y demás. Pero esto es un bien común, digamos, para la carne argentina. Y esto lo debemos saber nosotros. Y debemos saber, digamos, que los ganaderos además están haciendo enormes esfuerzos para que esto cada vez, digamos, sea mejor. ¿A qué me refiero? Ha habido un enorme cambio, un enorme cambio en lo que se refiere al manejo animal, digamos, al trato, al trato animal. Hay una concientización cada vez más grande a lo que significa el cuidado del medio ambiente. Todo esto ocurre. Ahora, podemos juzgarlo por un campo, por dos, cientos de miles de creadores. Esto es muy difícil decir, la ganadería está haciendo esto. Pero evidentemente hay un cambio muy importante, muy importante y bienvenido que así sea. Lo más importante me parece lo que no es ganadero, lo que no es vacuno, que es la cordialidad de la gente. Cuando tratamos de hablar de la misma cosa, los ganaderos somos muy cordiales, muy atentos y nos encanta juntarnos. Y yo creo que lo más importante de estas dos reuniones es esa. Lo otro que te diría es que me parece que son sistemas de producción que se deberían ver. Yo muchas veces digo, uno va a otros lugares, por ejemplo, no sé, la provincia de Buenos Aires, y uno se para y mira a su alrededor y seguramente ve las vacas que quiere ver. Seguramente las ve, no sé, falta ser ni decenas de kilómetros dentro de un potrero para saber dónde están las vacas. Entonces, esto es mucho más duro, esto requiere de un manejo mucho más afinado y la gente lo logra, lo logra, digamos, trabajando, trabajando. Y yo creo que ese es el secreto, aplicar la tecnología y trabajar. Gracias.